Música Mi hermano fue mi primer amigo en la infancia. Teníamos la habilidad de pelear y amistarnos cinco veces al mismo día. Él me enseñaba los deportes. Siempre cada cosa, cada deporte que he practicado ha comenzado con él. Volvía de Lima de un viaje de trabajo y me había visto con mi hermano, pero le había sentido tan lejano, tan solitario. Había algo de nostalgia y al mismo tiempo tan lejano de mí que en el camino yo escribí este poema. Mi izquierdo amigo, retazo de pizarra, hoy te he visto simple, sentado en nuestra propia capa de cortezas, bloque ondulante, brazo de mi brazo y paso de mi paso. Hoy visto he tu suave helado de resplandores espinosos. Ya quisiera cubrirte con una risa de la oscura hora de las brujas y las barcas, o mudar en unas hojas ese incierto asiento tuyo de guijones laminados. Hermano solo, hermano mío. Amén.